La Antimedalla Deportiva del Gobierno. Columna de Opinión de Juan Lozano. Para que se roben la plata con carotanques hay rubros presupuestales. Para abrir una nueva embajada a Benedetti hay plata. Para que se levantan bordillas entre funcionarios y congresistas corruptos hay plata. Para comitivas oficiales hay plata. Para subirles el sueldo a los congresistas hay plata. Pero para los deportes no hay plata. Fue la propia ministra del Deporte, ella vismita, la tercera en dos años de gobierno tras el escándalo de corrupción y la salida de María Isabel Urrutia y su efímera sucesora en el Ministerio del Deporte quien salió en plenos olímpicos a decir que no había plata para el deporte, al propio tiempo que anunciaba el más grande tijeretazo del deporte en la historia nacional. Y las cifras son tan estridentes como dolorosas. De una asignación en el 2024 de 1,3 billones de pesos se le recortaría casi el 65 por ciento al deporte en una muchacha de 804 mil millones de pesos para dejar reducida la partida a 460 mil en el 2025. En resumen, de cada tres pesos del presupuesto para el deporte en 2024 le daban dos en el 2025. Es como si no hubieran leído las historias heroicas de Ángel Barajas, Jason López, Mary Levi Sánchez y Tatiana Rentería, cuyas medallas valen oro. O como si no se hubieran tomado la molestia de repasar los itinerarios vitales de los ganadores de los diplomas. O como si no se hubieran percatado de las épicas carreras de quienes representaron a Colombia París. Ni las de todos los que lucharon por el cupo a París y no llegaron, ni las de decenas de miles de jóvenes que se sacrifican, se esfuerzan y entregan todo lo que tienen para avanzar en el mundo del deporte. O como si no fueran conscientes del bien que le han hecho a Colombia Katherine Ibargen, Mariana Pajón, Oscar Figueroa, Helmut Benningro, Lady Solís, Rigoberto Urán, Juve G. Martínez, Jury Alvear, Luis Mosquera, Antonio Zambrada, Jimena Restrepo, María Luisa Calle o Jacqueline Rentería para mencionar solo algunos medallistas. Hoy la pregunta es inevitable, ¿es mejor tener o no tener ministerio del deporte? Depende, si es para mantener uno como el actual, mejor volver a Coldeportes y concentrarnos en apoyar deportistas y no burócratas. Pauperrimo y desdibujado. Un ministerio así es más el daño que causa que el bien que hace. Lo digo con conocimiento de causa, después de haber pertenecido durante cuatro años al consejo directivo de Coldeportes. Ese instituto entonces tenía más peso que el ministerio bebe. Si el ministerio no tiene la capacidad de gestionar los recursos para garantizar el apoyo real a los deportistas en todos los niveles, todos los momentos y todas las regiones. Si el ministerio no es capaz de garantizar el adecuado fondeo de todo el ciclo olímpico. Si el ministerio no es capaz de tener una voz con peso en el concierto nacional en defensa de los deportistas y el deporte, es mejor que no exista. La corte historia del ministerio se lo cuente. Arrancó bien con el resto luceno de Guillermo Renat, pero se fue al traste con María Isabel Lutia, envuelta en un escándalo de corrupción, destalificada por su propio jefe, el presidente. No obstante sus medallas y sus logros olímpicos, que terminaron refundidos en un mare magnum de contratos cuestionados, y después irrelevante de tumbo en tumbo. La coyuntura que brinda la discusión del presupuesto nacional para el 2025 permitirá establecer el compromiso verdadero del gobierno Petro con el deporte. Por ahora se ve rajando estruendosamente, y lo propio aplica al Congreso. ¿Van a privilegiar partidas globales no desagregadas, para permitir que los corruptos sigan mordiendo criminalmente? ¿Van a sucumbir ante la perversa mermelada y van a dejar colgados de la brocha a los deportistas? Los estamos observando. ¿Qué opinan de esta columna de Juan Lozano para el tiempo? Por favor dejen sus comentarios, dale like a este video, suscríbete a MG Noticias, y por favor sus colaboraciones son muy importantes para seguir con esta gran labor, por medio del SuperTax. Muchas gracias.